Me está desprendiendo, atrás el tono, si, yo voy a pisar la cruz, en este caso estamos muy pegados, si estamos muy pegados, yo entro a los desplazamientos, si uno nos vaos entre piernas, si vos no se puede hacer que habilite el cuerpo, venía el cuerpo, desplazo y reboto de costado, para poder pasar la presión, también tengo que necesitar movimientos de separación, no de velocidad, solamente movimientos de cambio de ritmo, no, necesito crear separación, si él está cerca, reboto por atrás el codo, en este caso yo no encuentro el codo que es el naranja, entonces cuando cambio el ritmo, venía el cuerpo, va, dos, ok, bien, va, control, tranquilo, primero cambia entre piernas, después manteniente bajo, fuerte es libre para rebotar, un talón, empuja al otro, si, ah, mirate para aquí, dos, que es lo que menos no lo que me dejé, dos, que no se dan cuenta, que pasan mucho, cambio, yo cambio y no salto para llegar acá, porque si salto, ui, otra vez, no tomar fuerza, no, yo cambio y corro, corro y salto, no cambio y salto, cambio, Corro, liberación, rebote. Vámonos. Hacia el lado. Acá lo más. ¿Aquí allá? Sí. Bien. Ese es el movimiento, pero quiero que no quiero separarnos hacia adelante. Quiero que corras con la pieza hacia adelante para poder hacer este rapto. ¿Ven? ¿Listo? Hacia la derecha. ¡Juego!